La mañana, el 9 de diciembre, se cumple un año más desde que murió la cantante Jenny Rivera y una de sus hijas, Jackie, ella nos dice cómo piensa recordar ese día. Escúchenla. Este año decidí de que voy a ser feliz, la voy a celebrar. Vivió una vida bien llena, bien bendecida y aunque me quieren ganar la tristeza, la voy a celebrar. Creo que voy a ir a visitar a mi hermana Chiquis y pasar tiempo en familia. Hay muchas cosas que tenemos en planes para mi mamá, muchas cosas que queremos lograr para ella como sus hijos. Espero poder pronto hacer otras entrevistas para darles más detalles. Creo que el legado de mi mamá hizo todo para tener su legado y su nombre nunca va a caer. Ella es Jenny Rivera y yo nomás voy a estar aquí para hacer unos sueños que yo tengo para ella. Claro, planea nunca dejar caer ese nombre que tanta gente todavía extraña, que tanta gente necesita porque sabemos que Jenny Rivera siempre ha sido un punto de referencia de una mujer fuerte, una mujer que todo lo puede y aunque ya no está, aquí en lo terrenal con nosotros sigue presente en los corazones de muchos que amaron su música y que amaron de la manera que ella vivió su vida. Exactamente, y les dejó un gran legado. Hace poco comentamos cuando Jackie fue con Luis a visitar a unos niños huérfanos, así que prueba de que están siguiendo el legado de su mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!